hola todo el mundo estamos en un nuevo vídeo de vuestros comentarios y si vuelvo a tener webcam ya me compre la webcam ya dije cuando cobrase este mes me la compraba y os voy a decir un poquito vergonzoso vuelvo a estar es en plan de no me termino acostumbrado al tener que mirar una cámara para hablaros y ese tipo de cosas pero bueno hoy que se viene pues hoy se viene un vídeo de vuestros comentarios ya sabéis que yo mi obeste lo tengo de aquel lado y es una pantalla muy grandota entonces esto que para mirar a ver si está todo furrulando tengo que así cuando hago directo con vosotros es lo mismo o sea el otro día que está haciendo directos y demás claro estás jugando y a la vez no tienes una pantallita aquí al lado que haces así con los ojos y ya está pues no tengo que hacer a ver que me ha puesto todo está todo más y es más fácil pues que me choque que me mate que no me salgan bien las cosas o yo que sé que así que lo dicho vamos a ir con vuestros comentarios a ver qué me decís porque últimamente se me empiezan a acumular se empiezan a acumular y a ver si me da tiempo a contestar todo lo posible hoy tenemos world warcraft creo que ya lo había puesto en algún otro vídeo el del classic que el capítulo 1 por qué pues por el primer comentario que me han dejado por ales martínez dónde nacen los alianza bueno pues los alianza nacen en muchos sitios porque depende qué alianza elijas nacen un sitio nacen otro para esto tengo aquí un mapa interactivo y mapa interactivo en reinos del este nacen por ejemplo de la alianza los humanos y los eran y los gnomos creo que también lo metieron los gnomos como como clase o sea como clase no como como fación entonces tenemos por aquí ventormenta que está por aquí abajo no sé si se ven el ratón si más o menos ventormenta que está por aquí abajo pues es la zona del bosque del win donde están los donde nacen los humanos y ventormenta la ciudad principal aquí en dunborgot nunca se pronuncia bien dunborgot está forhat que es tierra de enanos y nomeregan que es tierra de gnomos a ver de qué iba a ser el nombre lo dice entonces más o menos por aquí pues eso está forhat que es una ciudad subterránea pues donde el enano esté nuestro yo iría y luego arriba del todo a la izquierda aquí en este circulito esto está el drasil es donde nacen los elfos los elfos oscuros que son alianza y los draenei que yo tenía mi draenei cazador balsavis y luego su ciudad darnasus que es una ciudad aquí de un árbol muy grandote muy grandote que está ahí pequeñito así que espero que ales martínez esto haya respondido tu pregunta a lo que yo voy a la frase estándar para el día de hoy muchas gracias por tu comentario de contexto ya no es estándar es siempre lo mismo el 02 de abril en un del 23 del 23 del 23 en un vídeo de vuestros comentarios así y ahora sí admiración 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 carita niño niño carita ahí estamos control c control v esto sí que es importante control c lo que no he visto es ah bueno el primer capítulo 44 minutos así que a lo mejor hacemos 40 minutos de vuestros comentarios pues tú que grabar más cosas control c control v lo dicho ales martínez muchas gracias por tu comentario espero que te haya servido de respuesta porque es eso los alianza pues no nacen en un solo sitio nacen unas veces en uno y otras veces en otro depende que hayas elegido qué más tenemos por aquí josegrim hola cómo están me gustan tus vídeos genial tengo una pregunta versión pc con que emula rus royal y le responde fernando yo uso blue que está x pero no sé cómo poner el progreso que tengo en el celular que esto lo ha dicho también fernando en otro comentario en todos los vídeos en todos los vídeos de rus royal pc debajo en la caja de descripción en todos en el primero en el segundo de los que subí hace ya dos meses no pero en el resto de vídeos en la caja de descripción es que estoy por abrir alguno de ellos no deja abrir una pantalla no desde aquí desde aquí entramos a uno de los vídeos no salud aquí entráis aquí página de descarga de rus royal para pc es que hay una versión que es para pc entonces no hace falta emularlo que podéis hacerlo sí pero sí en pc esto no consume recursos ni pesa creo que pesaba 200 megas o algo así se baja un te baja eso sí un instalador donde tengo yo el de esta gente se llama mg launcher el mg launcher es el instalador de los de la gente de rus royal que tiene más juegos que yo no lo sabía sinceramente no lo sabía vuelvo a abrir mi navegador entonces no es necesario emularlo hay una versión para pc hay un rus royal exclusivo para pc por eso lo estoy subiendo en el canal porque si hubiese seguido siendo en celular no lo habría hecho porque el programa que yo utilizaba que me costó una pasta además el programa que utiliza para el celular para el móvil si tengo manzana soy así de pijo y no tengo uno tengo dos por falta de uno el personal el de trabajo que por cierto luego tengo que mirar el vídeo porque a lo mejor tengo que hacer algo pues tengo personal tengo el de trabajo pero la cosa es que yo jugaba aquí y hay un programa que lo que haces es me estamos convenciendo a ver a ver algo que se vea este pequeñajo no sé si todavía se ve ahí con el brillo de la cámara ahí está mira lo que bonito es ese es mi chico mi chicote mi pobre perrico que se fue el año pasado ahí está como le quiero ya bueno pues a lo que iba la versión esta si lo grababa con el móvil como se graba por el wifi y por lo que sea el router de simio que es de orange va como el puto culo es una puta basura entonces ha pasado más de 30 segundos para decir tacos y 5 minutos pues dejé de jugarlo aquí en celular grabándolo yo para mí lo sigo jugando pero no grabándolo entonces me busqué para hacer eso que es decir busqué la forma de intentar emularlo pero sólo encontraba emular para android no para emular ios entonces buscando me encontré que había ya una versión para pc y llevaba poquito llevaba unas semanas o unos meses he dicho dale moreno dale moreno entonces si llevaba ya unas unas semanas o a lo mejor meses pero yo creo que llevaba unas semanas la gente no había clanes cuando yo empecé las primeras partidas creo que había tres o cuatro planes no había más o sea está recién recién salidito del horno entonces yo os animo que si tenéis ya cuenta en celular pues os hagáis una segunda cuenta en en pc con vuestra cuenta de gmail algo así y ya está porque se puede crear cuenta con gmail no para que te bajes ni emuladores ni nada te bajas el instalador del launcher de de la gente de rus royale y a tomar por saco y tenéis dos cuentas una cuando estés por ahí con el móvil y otra cuando estés por ahí en casa con la con los amigos en plan de puedes meterse en un clan con amigos en el en el celular en el móvil y luego pues en el en el pc pues yo que sé mi clan que creo que ya está hasta arriba cara después de este vídeo tengo que grabar los vídeos de por lo menos un par de vídeos de rus royale porque también tengo que grabar ring wall también tengo que grabar ranch simulator y sobre todo tengo que grabar también trader a los de trader los tengo muy abandonados entonces después de este parrafazo es que me enredo como las persianas menos mal que el primer vídeo de world of warcraft son cuarenta y tantos minutos porque si no no sé yo que habría pasado entonces respondemos así y espero que esto os haya valido de respuesta para fernando razge que repite en la respuesta que la dasta persona josé green dice lo mismo baja el juego con emulador a la pc pero quiero tener el progreso del juego que hice en el celular se puede pues no tengo ni idea no tengo ni idea insisto yo tengo mi cuenta de celular y mi cuenta de pc yo juego con mi cuenta de pc no necesito emular ni nada más aún no tengo ni idea absolutamente ni idea de nada técnico de emular android y estas cosas porque no es algo que utilice ni necesite no lo necesito entonces como no lo necesito no lo utilizo que sí que emula juegos retro y cosas así sí que emula juegos retro yo que sé porque es más cómodo quedarte aquí en el pc que vete a por la gameboy busca ver dónde hay unas pilas no las encuentras y las quitas al mando de la xbox que ocurre luego vas a jugar al gta no tienes pilas porque se las ha gastado en la gameboy etc 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 que haces emulas en pc para eso sí pero están en el emule cd o una cualquier programa de emulador metes el juego y para adelante entonces siento no poder ayudarte pero yo es que no soy técnico ni nada por el estilo entonces hay cuenta para pc haceros la pc que estáis invitados al canal seguimos natan recién termino de ver el vídeo rip colonia sobre el hombre negro sólo aparece cuando todos los colonos están caídos están en un estado mental pero eso por eso apareció recién cuando el niño tenía un estado mental sí sí leer más el mecanito del cadáver del anterior se extrae el implante en el caso es verdad se extraía es que en ese momento estaba ya tan tan ofuscado vamos a decir así la palabra estaba ofuscado en plan de no me jodas que me acabo de quedar sin colonia que ya no en un momento no sabía mi cabeza no estaba dando para pensar cómo tenía que extraerlo del mecanito estaba pensando en plan de realmente voy a poder sacar esta colonia hacia adelante y parece ser que no seguimos seguimos hay un mecanismo gigante en alguna parte del mapa cuando se destruye el centro se activa una misión y el otro es cuando aparece la misión del complejo respecto a esto ya veréis la serie de la semana que viene que ya hay capítulo ya el primer capítulo de la nueva serie de rincón el primer capítulo ya está entonces hay hay cierta cosa que a ver no lo imagináis después de lo que he dicho ya me diréis vosotros debido a los mecanoides sin control esa colonia no se podía salvar es que es literalmente era insalvable era insalvable ya y ya le había cogido cariño algunos de los personajes que teníamos y demás y ya se me habían literalmente se me habían ya quitado las ganas de intentar sacar adelante o sea había sido una piedra atrás de otra una piedra atrás de otra intentas hacerlo bien y te sale mal intentas no hacerlo y tampoco te saliera mal 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 es como que estaba destinada a morir desde el capítulo 1 hay series de ring world que cuando las empiezo veo que el que estén destinadas a la anterior temporada de la sin este dlc que hemos llegado a los 200 capítulos han sido no sé si han sido redondos o no pero bueno hemos llegado a los 200 capítulos con una sola serie yo a esa desde el principio le vi que iba para largo le vi que iba para largo y hemos estado casi dos años con esa serie que me estás contando que es domingo gente que es domingo dejarme en paz aquí todo el mundo y los domingos mejan descansar que va a ver qué barbaridad bueno pues como iba diciendo ya se me despistan es que es una llamada de trabajo pero para alguien para preguntar los precios del negocio donde yo estoy trabajando ya lo he dicho más veces es un parque entonces seguramente para preguntar los precios hostias al lado del teléfono no vienen los precios y vienen las fotos es que no hay sitio es que si hay sitio dejadme en paz agonías esto estar disponible 24 horas es lo peor a lo que vamos tratad de los mecanismos y controles insisto natal en coincido contigo no estaba destinado a que esta colonia saliese la otra de 200 capítulos por lo que sea por lo que sea sí que le vi esas intenciones ya le vi que iba a ir para largo y me daba todas sensaciones en plan de esto va para largo esto va para largo y si no sale el nuevo dlc yo digo que llegamos a los 500 capítulos a los 500 vete tú a saber cuantos más pero yo lo veía yo lo veía es que justamente iba a dar un trago ahí al a la latita y tiene que usar el teléfono a las 12 de la mañana un domingo irse a la cama hombre ya es hacemos así y seguimos natal hace dos días editado para vampiros necesita dormir en una ataduz aparte de dormir habitual los nodos si están fuera o dentro es lo mismo y hay trajes cascos y chip que se implantan para ampliar la banda a los nodos es esa antenita que puse verdad que dije yo que tal claro el nodo ese también amplia el amplia la no 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 sé si decir la banda o la zona pero la zona de actuación de los de los de los mecanoides de los drones de las rumbas estas de limpieza y de agricultura de los que son rumbas entonces yo lo que me parece entender es que era eso que amplia la parte de un nuevo hueco para una nueva ampliaba la zona de la zona de actuación de estas creo creo no estoy seguro por cierto natan que tejo sin tu carazoncito como soy ahí estamos sí muchas diferencias del idioma y las expresiones yo por mi parte es igual que esté en español sí 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 y no es un sí 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 y no porque sí que había una de las temporadas no me acuerdo cuál ha sido que ha sido cuando entró también algún dlc ha habido una de las temporadas me he puesto esta chaqueta que hacía mucho que no me vale y me vuelve a pero siempre se me olvida que tengo unas espaldas de la hostia y entonces para que no quede no quede tirante aquí atrás toque subirla aquí así los hombros a ver es china entonces no está bien hecha es de estas me costó creo que cinco euros en china o algo así de la empresa en una página de estas pero es un trozo de plástico para cortar aire que viene muy bien los hombros están hechos para que terminen aquí y yo con todas las espaldas que tengo no lleno estos hombros pero si la parte de atrás es que no entiendo eso es lo que no entiendo pero bueno entonces tengo que hacer así en plan de te lo colocas así para arriba y ya puedes echar los brazos para adelante porque no necesito mucho los brazos lo de las expresiones y demás en la escritura acostumbrado en mi caso es que ahora no se me ocurre ningún ejemplo no se me ocurre a ningún ejemplo pero en esa serie me di cuenta yo que voy muy a yo muchas veces cuando estoy jugando no voy leyendo lo que juego yo no estoy leyendo aquí natan tevez yo ya leo así de un vistacito que es la n total y a lo mejor aquí pone nataniel juan pérez por ejemplo pero yo en mi cabeza como es habitual siempre aparece con el circulito azul con la n y tal digo este es natan natan tevez y a lo mejor pone otra palabra u otra cosa o lo que sea no bueno pues con jugando con el juego en latino que me lo dijo uno de los de los traductores además de los traductores del del juego en latino que se enrolló un montón el tío además también traducía mods mods y cosas así de ring word me pues no estuvo hablando me está aconsejando y tal una persona muy simpática y cuando lo puse en latino palabras en plan de tan sencillas yo que sé pasto y hierba que a lo mejor hay en la en latinoamérica a la hierba le llamáis pasto y aquí en españa hierba que no lo encontraba que te pones a buscarlo en plan de pero y luego ya con el dibujito bueno haré muchos dibujitos y que antes no había es que eso también a lo mejor me puede dar el ayuda que ahora te aparece el dibujito de las cosas en las propias listas y antes eso no aparecía pero me acuerdo es eso por lo puedo probar a lo mejor a lo mejor me animo y lo pruebo sobre todo por el tema misiones y por el tema el cómo mojar las cosas sobre todo era para la nueva serie así que lo pensaré lo pienso natan pero el problema que tenía en ese momento era eso que en vez de leer pasto en vez de leer hierba leía pasto y mi cabeza como está hablando pensando qué hacer en la serie esa tercera cosa dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez es una falta de respeto pero eso es un decir que se dice mucho no entonces yo ahí ya estoy haciendo dos cosas a la vez pensando en qué deciros buscando la palabra en concreto hierba porque no es hierba y es pasto y a la vez estoy a la vez estoy jugando el juego entonces ya son tres cosas a la vez y es el plan de chico que tengo unos límites y dicen eso de los hombres por algo será que es son malos dichos pero por algo será no que a lo mejor en un hombre no quiero no quiero andar en el tema no 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 porque estaba viendo yo como ella empezó estaba sonando el pantano como se estaba hundiendo en el barro mi pie y como iba el siguiente piso un día un poquito más al fondo iba a meterme hasta la rodilla y de la rodilla ya me iba a meter hasta la cintura entonces no voy a seguir por el tema por con el ejemplo que hay muchas diferencias la cosa es nada tan cara con lo de los dibujitos a lo mejor sí que me animo a lo que golpea el micro a lo mejor ahora sí que me animo a ponerlo en latino por sobre todo cuando tengo que leer misiones frases y cosas así de la índole a ver seguimos tal y bye bye colonia y si empiezas la siguiente sería con el niño el hombre en la siguiente serie con el niño y el hombre de negro en una nueva colonia para darle lore y la próxima mejor centrarse en un solo tema o el mecanitor o la genética y la colonia empezaría más chica no hacer desde el principio las megastructuras aunque tus megastructuras es lo que te definen suerte en la próxima muchas gracias tal y se agradece un montón cuando ha leído este comentario por primera vez este esta parte de aquí me ha hecho mucha mucha muchas risas me ha hecho muchas risas la verdad que me ha hecho mucha gracia es que es verdad es que hay algunas veces que yo con ring wall soy demasiado exagerado en mi cabeza se veía muy bonito habéis visto ese meme en plan que dice en su cabeza parecía fantástico bueno pues ese soy yo en ring wall en mi cabeza parecía fantástico y luego salen las cosas que salen oye pero muchas gracias lo del lore no voy haciendo ya spoiler porque os quedan nada menos de 24 horas o 24 horas justas de cuando lo veáis porque mañana lunes a las 9 de la noche tenéis dos vídeos de ring wall 100% asegurados el de selección de personajes y idioma donde se ve como elijo lo que elijo y porque lo elijo que es el capítulo 00 y empezamos el capítulo 01 con mañana lo veis mañana lo veis porque alguno va a decir te has copiado de si no me he basado en pero no me he copiado pero si la idea va por ahí por los tiros no he visto la serie de bueno punto en boca como dice el que está viendo ahora los de no me sale el nombre de esta pareja bueno uno de ellos el punto en boca seguimos aquí les me gustan tus vídeos muchas gracias aquí les agradece un montón que dejes estos comentarios a mí me animan un montón me animan un montón o sea si he vuelto a traer webcam aquí para los vídeos es por esto porque estas cositas estos pequeños detalles de o que me molan tus vídeos tal pues ahora con cámara más porque vais a ver pues este tío blanquecino la verdad es que con la luz está se me ve muy blanco y si pongo una luz más naranja mejor así blanco brillante le damos un poquito ahí perfecto ahora yo me veo bien en el obs con esto es suficiente creo que vuelto a dejar la misma luz puede ser o por último esta esta es la que quería la blanco ártico la blanco la blanco hielo venga seguimos seguimos si me veo menos pálido me sigo viendo pálido pero menos porque si apago la luz ocurre esto se me sigue viendo por la luz de la de la propia pantalla tengo una pantalla otra grandota y otra aquí que me dan más luz que la propia luz que el propio aro el aro lo tengo por paver seguimos xhqo hola hay un clan llamado edgarazers te podemos ayudar con tips o completar carabozos si deseas me gusta tu contenido me va a decir me va a resultar difícil pronunciar tu nombre entonces muchísimas gracias por tu comentario eso sí que es verdad y realmente a ver en el clan iba a decir mi clan pero es en nuestro clan en el clan cabezón en el clan cabezón hay mucha gente muy muy activa yo por como me ocurre estoy mirando ahí porque no me acuerdo que trae la cámara así que te traduciré en el clan no estoy tan activo como me gustaría estoy a lo mejor 234 días sin jugar y sólo juego viernes sábado y domingo por ejemplo o juego el lunes el miércoles y el domingo pero es que yo juego para el canal en este sentido con esta cuenta para el canal lo he dicho en el celular juego todos los días en plan de me salgo a echar un cigarrón en el trabajo y me he hecho una partida rápida en jcj por ejemplo o trabajo a turno partido y después de comer me pongo una serie cualquiera y me pongo a echarme un par de cooperativos sin grabar ni nada en plan de descansando la comida reposando la comida y esas cosas cuanto queda pero realmente lo de completar calabozos y todo y todo eso me molaría ir haciéndolo con la gente del clan ya que se han molestado meterse en mi clan que la mayoría por no decir casi todos provienen de aquí de youtube de ver los vídeos del canal y demás pues me gustaría estar con ellos y más aún la mayoría de ellos tienen mejores manos que yo mejores manos mejores cartas mejores mazos porque yo no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría si tuviese yo tiempo si a mí aquí mira dónde está si a mí coge el día que día es esto el 7 de mayo si el 7 de mayo cogen esta gente y me dicen toma 17 millones para ti ya os digo yo que me tenéis ahí al pie el cañón todos los días haciendo cosas con vosotros pero por ahora quien me da de comernos youtube es el parking así que tengo que mantenerme por cierto hablando del parking voy a hacer un vídeo sobre ello pero el otro día voy a contar un inciso me encantan tus vídeos muchas gracias xhqo por igualmente porque se agradece un montón este tipo de detalles entonces con la gente del clan tú entras y ves que está por ahí alguien activo lo que sea y tal anímate pide les ayuda incluso ayudarles si alguien lo necesita y la gente que quiera estar mucho más activa que en el clan de cabezones de youtube el clan edgarazers es un clan que está parece ser funcionando mucho y están haciendo calabozos y demás así que no tenga ningún problema en ir a visitarles ahora mi pequeña historia estaba el jueves creo que era en el trabajo y ha llegado unos padres con las tres hijas hijas ya mayorcitas o sea 20 y largos y ha habido una de ellas que me ha llamado la atención estaba yo sentado dentro de la oficina mía de mi despacho es toda una cristalera es la oficina de información estaba sentado pues haciendo unos informes unas movidas para el jefe en el portátil las chicas empiezan a armar y una de ellas empieza a juguetear con el móvil empieza que si no sé qué como que está grabando la amiga cuando de repente yo con mi visión espacial bastante ampliada que tengo porque para mi tipo de trabajo soy una especie también de vigilante entonces tengo que estar pendiente de lo que ocurre a mi alrededor con mi visión espacial esta y tal veo que que hace un movimiento extraño con el móvil y me queda alucinado creo que ha ocurrido esto es tu ego que se te ha subido el ego y se te está yendo un poco a la flama luego hace otro gesto tal y no más importancia pero claro yo tengo cámaras de seguridad entonces voy a las cámaras de seguridad y veo que está con el móvil así agarrado con el dedo pendiente de darla a hacer foto y que está haciendo como que grabar la amiga y de repente hace esto punto punto pero mucho más rápido hace pan pan a donde enfocaba ese móvil estaba yo sentado he visto ese gesto y es que estaba así trabajando en el portátil hecho de repente en plan de qué ha pasado sabes me queda alucinado porque la tía estaba así hablando con las amigas a no sé qué y hace de repente punto a no me está mirando punto foto a ver lo primero que me ha dicho gente con la que ha hablado es en plan de esto es denunciable es denunciable y yo pensando ya pero yo 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 no quiero denunciar a esta chica todo lo contrario me gustaría conocerla y darle las gracias lo que ha hecho subirme el ego o sea yo era un a ver ahora estoy haciendo ejercicio estaba muy dejado por por diferentes cosas y que ocurren en la vida pues he sido una persona que se ha dejado me ha ido dejando y ahí me ha ido quedando pues lo que he dicho estado fofo no hacía ejercicio mal comía mal dormía y otro montón de cosas y bueno de eso la cara blanca que tengo ahora yo suelo ser bastante más moreno no suelo ser tan tan pálido nórdico ya os lo digo yo suelo tener un color cico por lo menos pero claro trabajo en un sótano un parking me tiro aquí encerra el resto del día el ordenador no me da la luz me quedo pálido pero a mí lo que ha hecho esa chica ha sido subirme el ego una chica de veintipocos años que se fije en un señor de treinta y tantos que puede ser por varias cosas puede ser para reírse de mí que a lo mejor me ha sacado la foto en plan de mira el barbas ese para si no sea alguna amiga pero me ha parecido demasiado curioso porque no contenta con una antes de irse hace así pum y se hace otra foto a ver si el móvil está así se vuelve a mandando pues hace otra foto con la cámara interior hacia mí y yo ya me he quedado flipa se lo manda a más gente y en contra otra de las cámaras de vigilancia que no me había dado por mirar y se y veo con claramente como me hacen una foto y o un vídeo pero oye chica si me conoces por el canal si me conoces por youtube que has dicho hostia de youtube escríbeme por instagram te quiero dar las gracias sólo para eso para darte las gracias me ha subido el ego me anima un montón y todo el mundo preso está mal que me la pela que para mí no está mal para mí ha sido como un piropo como que te dice te vas por ahí y te dicen guapo y tú dices ay qué vergüenza pues ha sido eso así que chicas si estás viendo este vídeo escríbeme escríbeme que te quiero dar las gracias y después de este pequeño kit kat de este pequeño inciso que hemos hecho contando mi vida porque esto quiero quiero contar la historia con más detalle aún es muy pequeñita va a durar muy poco pero quiero ya sabéis que yo una temporada diciendo que me gustaría traer el canal de blogs el canal ya existe es señor cabezón things no sé si es ver así abro por aquí cambiar de cuenta no es justamente aquí este de aquí no se ve bueno señor cabezón things es un canal que me gustaría sacar adelante me gusta hablar ya lo veis aquí me gusta me gusta hablar y tengo siempre muchas cosas que contar tengo por el otro día una noticia que me gustaría hablar de ella de la respuesta de un político a otro implante también política no 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 pero es la gracia la gracia que me hizo lo que dijeron y tal entonces no se extrañe que antes después me pongas el canal en marcha aquí yo dando la chapa que se me da muy bien hostia dando la chapa es buen nombre seguimos julianitos que como el vídeo de hoy es más largo me puedo permitir el lujo de este de desplayarme mucho más julianito 77 hola bro me encantan tus vídeos y me sirven mucho para mejorar me podrías recomendar algún mazo para arena 2 hoy empecé a jugar y me vendría bien algunos consejos tuyos vale julianito yo te recomiendo yo te recomiendo de que te vayas a los vídeos de más atrás la serie está si nos volvemos por por aquí la serie está si nos vamos a listas están listas creo hay una serie que se llama que se llama no la he hecho la han dejado él no la he metido no la he metido la ha dejado en el sitio antiguo como la leche no tengo como que no tengo yo una lista de ruso ya espérate que me estoy perdiendo media verde está todo jugando juegos ring world cuando juegos cuando demos minecraft tuning tomsman minecraft trail out o no sé qué ring world biotech zombies zombies y del magic trae guardianes hide online vídeos que me gustan que esto sólo poder yo por cierto pero están todas las listas de reproducción no tengo ruso ya la ninguna lista de reproducción no me lo creo no me lo creo esto lo tengo que revisar luego vale pues lo te toca bajar desde vídeos en general te vas desde vídeos hacia abajo sigues bajando sigues bajando sigues bajando sigues bajando y en los primeros vídeos en los primeritos primeritos vídeos de ruso ya el para pc van a ser los que mejor te puedan ayudar incluso tenemos por aquí mira subimos arena 5 subimos arena 4 conseguimos cota de malla completamos el capítulo no sé que se resiste el piso 3 conseguimos a francotirador en arena 1 arena 2 cuando empiezas a conseguir cartas entonces yo te aconsejaría que te vieses los vídeos aquí del principio de ruso ya el para pc pues mira nuevas cartas subimos mira aquí está subimos arena 2 por ejemplo ahí se ve el mazo que utilizo para arena 2 que mazo te recomendaría bueno pues ahora empezando tendrás cuatro cartas las tendrás así con taz con los dedos como los tengo yo os ahí y hay como 20 o 25 vídeos o más o 30 vídeos subidos de ruso ya después de ese que de arena 2 o sea las cartas se siguen consiguiendo y luego aquí en el celular tendré el doble de cartas literalmente entonces yo te recomendaría eso julianito que te veas los vídeos de más atrás que voy explicando cosas y además esta serie de ruso royal para pc le ha ido haciendo un poco tutorial una serie un poco tutorial en el sentido se va viendo vídeo por vídeo como voy subiendo yo mis mazos mis cartas y mis cosas lo digo porque no he grabado un solo vídeo fuera de la historia fuera desde donde esté o sea todo lo que he conseguido hasta grabando bueno está grabando un vídeo a lo mejor alguna cosa que nada más empezar a abrir el programa ha saltado el premio y te da un oro una carta lo que sea pero no suele ser lo ocurrido y si ocurre al comenzar el siguiente vídeo lo digo digo oye ha ocurrido esto y mandado esta carta lo que sea entonces te recomiendo ver la serie desde el principio los primeros capítulos donde se ve pues eso como consigo las primeras cartas como combinarlas porque elijo estas cartas o estas otras cuál sirve para qué y cuál sirve para cuál entonces yo te recomendaría eso que vieses dicha serie te recomendaría eso y por cierto le voy a dar un poquito así que yo voy a media hora sin fumar y me apetecía bueno pues yo te recomendaría julianito que hicieses lo que te fueses los primeros capítulos de la serie y ahí es que es eso voy explicando el por qué hago lo que hago te va a venir bien en robinson cueva hola holita saluditos una sugerencia porque no le pones luz a los animales a ver yo no haberlo lo he pensado lo he pensado en plan de la luz en los correos pero para qué si los animales no es lo mismo el animal doméstico que el animal de granja el animal de granja a no ser que lo tengan en unas granjas de éstas de donde los tienen así todo masificado se los tienen en granjas de esas más que no sé si granjas o algo así se llaman en esas granjas están ahí todos pegados los tienen los pobrecitos maltratados literalmente y les tienen ahí para luego pues conseguir la carne que consumimos y todo eso pues sí que le ponen luz ganadería intensiva que no me salía creo que si no me equivoco no bueno pues la en la ganadería intensiva la que es eso es una sola nave les ponen luces en las naves porque los tienen ahí que funcionen de manera intensiva de ahí el nombre en plan de que coman produzcan coman produzcan coman produzcan y su único forma de vida sea esa mis animales aunque los cercados son pequeños mis animales están son pequeños por la serie si no yo los habría hecho más grandes y si los hago más grandes es que me va a llenar más cada uno de ellos entonces tiene su explicación pero no los no les pongo luces porque son animales de campo en el campo no hay luces entonces cuando llega la luz de la luna salud se alumbran con la luna y cuando deshace de noche se van a dormir esa es la razón por la que no pongo luz a los animales que estéticamente puede quedar interesante ya pero es que no es un zoo es un rancho en un zoo que también ponen pues eso para que los humanos disfrutemos viéndolos pero aquí no aquí les dejamos en su pequeña libertad seguimos tal dije ánimo señor cabezón acá la acompañamos del otro lado de la pantalla y seguimos disfrutando de ring wall y cuando haya más tiempo y los demás series claro tal y si esto lo he dicho muchas veces e insisto mucho me pongo muy pesado pero es que recibo muchos comentarios en plan de cuando vas a subir ranch porque no ha subido ranch oye y el capítulo de ranch o en un capítulo de otra cosa en un short oye porque no ha subido ranch y cuando viene ranch sobre todo ranch que es el juego que más la más gente sigue en el canal y al que más más comentarios de ese tipo tengo entonces vengo de estar trabajando pues como ayer ayer sábado tuve que hacer el cierre de mes muchísimo papeleo pues trabajé como 10 horas desde las 6 de la mañana y luego durante la tarde pues como ha ocurrido ahora con esta llamada de teléfono que no quería contestar porque es domingo y no me apetece y estoy haciendo ahora esto después de esto si eso me vuelvan a llamar mucha prisa no tendrían si solo llaman una vez y no mandan un whatsapp pero la cosa es yo ahora que eso está trabajando 10 horas luego por la tarde me molestaron un par de veces iba a salir por la tarde noche con unos amigos pero parece que se enredó la cosa se enredó de la cosa y a las 11 de la noche todavía no hemos salido y me dicen que para las 11 y media 12 menos cuarto de la noche y yo a ver no me he echado siesta yo desde las 6 de la mañana despierto no ya lo siento pero no me intentaron hacer el chantaje emocional yo no a mí el chantaje conmigo el chantaje emocional ya no funciona he aprendido a decir que no a la gente y si digo que no es que no son las 11 y cuarto de la noche y yo ya preaviso para decir oye mira que yo no voy a esperar hasta medianoche para salir no pero que ya estamos casi que ya bueno que ya estén casi preparados pero que si me avisas a las 8 de la tarde y luego nos salimos hasta medianoche yo estoy cansado sabes en lo que llegáis y no llegáis son las 12 de la noche en lo que salimos y no salimos y quedamos con otra persona es la 1 de la mañana nos tomamos unos chismes las 3 de la mañana oye que llevo casi 24 horas sin dormir con qué cuerpo voy a ir yo por ahí a pasármelo bien si no tu cuerpo para estar de pie y la gente a veces eso no lo entiende por eso insisto mucho en lo de es que tengo trabajo es que son tres canales cinco capítulos diarios pensad que este canal venía con un capítulo cada dos o tres días cuando empecé a subir ring wall o euro truck euro truck subía un lunes y no volvía a subir hasta el lunes siguiente o algo así creyendo que con un vídeo semanal me haría famoso eso es cuando empecé con el canal luego me di cuenta que eso no funcionaba pasó el tiempo y empecé a subir ring wall pero tampoco subía diario a lo mejor subía dos días luego estaba otros dos sin subir luego subía cuatro luego uno sin subir no había una constancia y tal como la que hay ahora que ocurre que ahora se vienen días más difíciles más complicados porque te llama el jefe el viernes en plan de oye que el lunes se te juntan ahí tres equipos de trabajadores y tienes que estar vigilando tu negocio a los electricistas a los albañiles al herrero y al fontanero y tú dices ya y ahora que no te queda vida no te queda vida entonces llegas a casa y lo que menos te apetece es pues venga me voy a dedicar a grabar cuatro horas de vídeos también pues no por eso yo digo que aprovecho los domingos para grabar y normalmente como los domingos no me da tiempo a grabar lo suficiente entre semana grabó más aún entonces a lo mejor un día de turno partido entre después de comer me grabó un vídeo por la tarde entre medias y lo digo en esos vídeos digo ahora que termine de comer entonces de verdad que me gustaría daros muchísimo más contenido muchísimo muchísimo más contenido hacer series más largas hacer directos migrar a twitch no irme de youtube pero migrar a twitch hacer directos en twitch resubidos en youtube por ejemplo cosas así porque me mola hacer todo esto es algo que me gusta y disfruto mucho que ocurre que las cosas van despacio las cosas van de peces despacio es lo que hay y tenemos todos una vida yo cuando me decís en los comentarios ahí siento hace mucho que no vengo siento lo siento mucho señor cabezón pero es que tengo estudios no pero es que no estás haciendo tu vida y yo soy tu ocio el ocio es algo secundario para tu vida primero tus estudios tu familia tus amigos tu pareja si tienes pareja tu marido tu mujer lo que sea y ya después si te sobra tiempo ves la serie no la serie del señor cabezón sino la serie a lo mejor te apetece ver netflix a lo mejor te apetece ver youtube porque yo voy por temporadas a lo mejor te apetece ver twitch está picando aquí está picando aquí la orejota no sé por qué a un pelotón todo esto que se ha ido para allá mira que ya me la va la cara me peina la barba hasta la tengo peinada he cogido mi peine y para desenredar bien desenredado ya que voy a salir en webcam después de un mes o mes y pico digo tal pero aún así todavía estoy legañoso todavía estoy en plazo me iba a dormir otra vez y he dormido bien esta noche tal y como le dije a esta gente que estaba cansado ayer a la una estaba metido en la cama a la una está metido en la cama está durmiendo hasta las 10 de la mañana nueve horas has dormido para mí eso es récord mi media están cinco o seis horas venga seguimos no os he dicho que me gusta mucho hablar y que me enredo muchísimo si es que no hace falta hace falta poco para que yo me enrede dispositivo captura de vídeo esto dispositivo captura de vídeo darme un segundo es que creo que está el micrófono de la webcam que tiene micrófono estaba grabando en el audio también espero que nos oigan duplicado porque llevamos ya 34 minutos y no me apetece volver a empezar desde el principio peligro gamer no le colocó la ventana al matadero saludos cierto cierto a ver si me acuerdo cuando grabe el vídeo de rancho de mañana muchísimas gracias por tu comentario peligro y a ver si me acuerdo porque lo leí el comentario y dije la verdad la ventana de arriba no la he puesto con lo que mola mi ventana de arriba la voy a poner la voy a poner que no me se olvide muchas gracias por aquí pin suity lo que sí que podrías probar es hacer la cuajada que no sé si para hacerla requiere sólo del hornillo o se hace con el mo lo que tampoco sé si sirve es sólo el hornillo o se puede hacer en la cocina hace unos donde hacen los quesos imagino que prontito lo veremos pues después de ver este comentario pin suity ahí está responde después de leerte el comentario sí que lo lo pensé en plan de lo de la cuajada y me dijiste tú yo ya no me acordaba me lo tuviste que decir tú en esta serie que en la casa de la que llamé la casa de los quesos en la casa de la cuajada porque claro el queso se puede hacer en la casa pero no en el almacén ese con el hornillo con el hornillo se hace cuajada entonces voy a mirarlo lo voy a mirar porque tenemos una sala para hacer los las cuajadas simplemente ponemos hay un par de hornillos más un par de mesas más y arreando para algo tenemos esas casas hay ocupando espacio entonces a lo mejor hacemos cuajadas por el placer de hacerlo por el placer de llevar variedad por el placer de decir mira tengo miel tengo cuajada tengo queso tengo carne tengo salchichas albóndigas tal no sé qué mira la variedad que tenemos para vender y te vas a vender ahí para que te hagan tres hamburguesas enteras venga seguimos muchas gracias por el comentario he pronunciado tu nombre maripa natan tevez no olvide leer los mensajes de los asaltos te avisa si los asaltantes evitarán la kill box lo leí lo leí en el último ataque ese lo leí porque unos vinieron lo primero muchas gracias por tu comentario natan es que yo creo que ya te noto como de la familia yo creo que ya ni agradecértelo ya sé el otro día hizo un directo de puff y el que que aguantó hasta el final fue natan luego lo ha visto gente indiferida y tal pero natan estuvo aquí las dos horas de disparos yo con jade linir jade linira y pim pim piún y yo el posecari leando mi demás y natan lo aguantó entero gracias natan de verdad muchas gracias ahora lo de los asaltos así que sí que los leo los leo habitualmente lo que pasa que vi que los de abajo iban a entrar por la kill box porque sí que leí que puso que puso en el ataque de vendrán varios grupos así te lo digo memoria vendrán varios grupos por diferentes partes intentando obviar tus decir no es obviar la palabra pero es una especie de sinónimo de intentando saltarse tus defensas o algo así por el estilo creo que viene la de lo para que lo leo en el momento y cuando quieren llegar ya estoy pensando en cómo colocar a los personajes y me se olvida pero es que soy así es que soy despistado me dice por aquí no sé si sabía pero la traducción del juego en español latino está prácticamente todos traducidos justo iba a escribir sobre la traducción latina me ganaste responder así lo he dicho lo he dicho más arriba no voy a repetirme no voy a repetirme pero fácilmente le diré una oportunidad a ponerlo en latino si está tan completo es que me falta que esté más completo en español la verdad sea dicha y muchas gracias natan tali y seguimos natan en teoría no entraron los asaltantes en la cueva ya que es montaña y en los bordes del mapa de esa zona la montaña continúa aunque sea el fin del mapa ya si no esto es un sí y no eso son lo que te dices un supuestamente yo creo que tampoco van a entrar por ahí yo también lo creo pero fíate tú de los dioses de ringwell y lo bien que nos tratan entonces claro la montaña si yo puedo salir por ahí supuestamente es que también hay una entrada que fácilmente si le empezamos a echar lore imaginación pues eso es un cañón un cañón de montaña por un lado montaña por el otro y en un punto que va hasta afuera pues un túnel o lo que sea que llega hasta afuera por lo que sé que deduccas que ese túnel va a dar a donde tú quieres ir a atacar pues lo que tú dices también dándole un poco de lore es como complicado pero bueno me dice para que pin suiti jajaja que va me hizo mucha gracia a ver cuando algo gusta que se diga bien alto di que sí aunque sea una tontería xd uy yo siempre estoy que soy mucho texto yo creo que como tal y como leí le dije ha leído lo de que es mucho texto y ha dicho pues venga esta vez voy a poner una frase y media solo frase y media no vaya a ser que me vuelva a decir que tal que no que no poner en los comentarios de verdad poner lo que queráis tú eres de mucho texto y yo de mucho hablar yo me pongo aquí a rajar a rajar a rajar y os cuento toda mi vida aunque no os interese por qué porque soy muy expresivo estoy continuamente con la aunque no se me vea pero estoy con las manos así esto estoy muy expresivo estoy tal no sé qué soy bastante expresivo la verdad no me gusta hablar en público pero no me ha quedado más narices que aprender entonces estoy incluso estoy aprendiendo para hacerlo mejor aún estoy dando un curso gratuito en el que evitar coletillas por ejemplo no es curso curso ni he pagado por ello ni nada por el estilo son vídeos de youtube de varias personas que se digan cosas como esta en plan por ejemplo somos muy de hablar y después de hablar es bueno pues mirar está el enano no sé qué os habéis dado cuenta mirar está el enano no sé qué vale me vuelvo otra vez la coletilla de ley es algo que es automático es algo que intento corregir lo estoy intentando corregir la cosa es cuando quieras decir algo digas uy hoy tengo el teclado sucio en vez de decir el haces un silencio voy a coger un cepillo para limpiarme sabes entonces sabéis sabéis digo sabes como si hablas eso lo puedo entonces son pequeños detalles que quiero mejorar porque insisto sé que de este canal de youtube no voy a vivir pero me gusta disfrutarlo y quiero hacerlo lo mejor posible entonces cosas como estas como los voy a intentar evitarlos lo voy a intentar lo voy a decir mucho chupito cada vez que tal os vais a salir vais a salir borrachísimos de este vídeo de este y de otros seguimos por aquí kurubit pequeño comentario técnico cada conducto eléctrico que no está en un muro da un menos dos de belleza puede parecer poco pero en casos límites la diferencia entre que una habitación sea bonita o horrible y que un colono se le vaya a la olla o si está mal de humor o que gane una inspiración si está de buen humor y el juego es muy dado a hacer que pasen sobre todo lo malo y tanto por tanto con cuánta razón tienes también es bueno ocultarlos en los muros por el porque en caso de cortocircuito no se queman salvo que el muro sea de madera o de acero eso de que el acero que se prendiese es una de las cosas que me hicieron con el muro así te ahorras tener que reconstruirlos corazoncito para ti kurubit cuando leí este comentario tuyo dije pues tiene toda la razón del mundo menos dos de belleza no me he fijado en el detalle no obstante como comenzamos mañana nueva serie intentaré que en la nueva serie estos pequeños detallizos estas pequeñas cosas las ponga ya bien eso intentaré luego de ahí a que salga eso es otro tema me dice por aquí harold muchas gracias por tu comentario si muchas gracias por tu comentario me dice harold castro hola me he visto tus vídeos harto me agregas de amigo yo creo que rus royal de pc no tiene un apartado en concreto así como de amigos creo que no si lo hay envíame la la solicitud sin ningún problema pero creo que no tiene un apartado de amigos está el apartado de clan solamente creo no estoy seguro entonces si ves que hay algo así en el sitio no me he enterado y en mi invitación me aparecerá la notificación y sin problema yo lo acepto yo aquí soy amigo de todos en donde haga falta seguimos ulises vazquez velazquez vazquez soy yo oligui vanisez no se ha aburrido al inicio pero es muy repetitivo y tómate tu tiempo para hacer las cosas ánimo este es un comentario por vanisez porque vanisez tiene sus cosillas yo he hecho cuatro series vanisez incluso he visto una de vanisez que la borre el otro día de mi disco duro por espacio estaba sin espacio y pesaba 180 gigas la serie 200 gigas de serie 200 gigas de serie menos 187 183 pero igual 180 gigas de serie y yo necesitaba espacio para guardar otras series de las más actuales de las más nuevas de cosas que quiero utilizar para twitch en un futuro y dije para afuera pero vanisez no es que me disguste sino que llega un momento con vanisez que tienes que estar muy muy atento de estar con todo al límite en plan de si llegan dos humanos nuevos a la aldea tener suficiente comida para que esos dos humanos no haga que toda la comida se vaya en negativo y la idea se vaya a la mierda entonces yo os escucha el chiches en su momento chiches que hace mucho que no le sigo sé que ahora anda mucho más por twitch que que por youtube pero a chiches que es por el que yo conocí vanisez lo decía que este juego el vanisez claro que se puede crecer mucho en él y tal pero es un juego que está destinado a perder son juegos en los que estás destinado a perder en lo que cada vez se va poniendo más difícil y más difícil y más difícil para que pierdas y me llama mucho mucho la atención porque me fue como un plan vale no es que soy malísimo sino que el juego está destinado para eso soy más malo que otros que tardan a lo mejor en lo que sé en tener 50.000 habitantes y yo con 5.000 ya estoy fuera o con 500 ya estoy fuera pero por lo menos sé que sí que el juego se va haciendo cada vez más difícil y ese es uno de los problemas seguimos muchas gracias por tu comentario Ulises Revisión Cueva hola hola saludos hola hola saludos para ti también respondemos control uve muchas gracias por tu comentario Nemesio Velázquez que tal amigo ya me uní a por favor ya con él de verdad yo escribo muy mal pero ya si no me lo pongas pues que me ha dolido me ha hecho algo aquí así he hecho pa pa y me ha dolido aquí me estoy señalando el corazón ha hecho pa y me he roto por dentro y yo no sé escribir bien escribo mal no pongo acentos pero ¿qué tal amigo? ya me uní al clan con mi celular si se puede saludo ese buen vídeo no creo no creo que te hayas unido al clan con el celular y si te has unido no ha sido a este ha sido al otro al cabezones clan cabezones clan está en el celular y este es de los cabezones de IT de youtube de IT entonces si te has conseguido unir con el celular es que han cambiado las cosas pero yo desde mi celular mi clan de cabezones no lo encontraba el otro clan porque lo he buscado en plan de me salgo y dejó las dos cuentas en un solo clan pero va a ser que no así que igualmente muchas gracias por tu comentario y por dejar aquí esto o sea me alegro mucho que te unas al clan si has conseguido unirte pues de maravilla porque además hay gente todos los días gente muy activa gente que te puede ayudar gente que te puede hacer cooperativos contigo y cosas así así que os animo que entréis que juguéis con la gente y demás por aquí Miguel X nuevo seguidor muchas gracias Miguel X gracias por el apoyo lo pone ya automáticamente en youtube pero yo te pongo mi frasecita porque es más largo muchas gracias por tu apoyo Miguel y espero que sigas mucho por aquí disfrutes de las series bencraft gamer gran vídeo muchas gracias bencraft muchísimas gracias se agradece un montón y ahora que leo tu nombre tu nick de youtube recordad gente recordad cabe craft el mundo minecraft el señor cabezón tengo un poquito abandonado el canal soy sincero pero ese canal existe si os gusta minecraft ahí tenéis para ir a ver seguimos me encantaría volver que te parece si cuando vuelva a jugamos juntos campeón a ver lo de forza me he puesto a pasar las mapas las tal no sé qué y es porque me dan puntos yo con juegos me dan puntos habéis visto por ahí subido el height on life que está sin terminar algo de guardias de la galaxia que lo sacan luego del game pass entonces me van dando puntos soy de juegos de conducción para ello todo el canal de cabe cabezón garage un canal de youtube dedicado exclusivamente exclusiva y únicamente a los coches donde subo shorts de los coches que están en premium motor sport y en los santos tuners todas las semanas en gta 5 hago una pequeña review de unos segundos de estos coches y de fuerza 5 horizon tengo 180 vídeos editados pendiente de ser subidos repito 180 vídeos que son 180 carreras 180 vídeos editados creo que ya llegaba a los 200 pero 180 fue lo que me acuerdo 100% seguro editados para subirse ganas quiere decir son 180 días de vídeos seguramente tarde una temporada volverá a tocar el forza porque a mayores tengo otros que ha pasado se ha ido el juego porque se ha ido el juego porque ya tocaba ya me enredo a 47 minutos habíamos llegado ya está por aquí ya me habéis pedido todo ostias como me enredo tú y ahorita me quedaba un buen ratito pues nada ahora toca grabar run simulator ring wall esas cositas el vídeo de hoy lo dejamos por aquí espero que os haya gustado mucho si es así ya sabéis manita arriba que se crecen montones y manitas arriba suscribirse y campanita si recién llegáis a este tipo de vídeos que lo dudo mucho pero y nada más que me puede dejar lo que quieran esos comentarios no puede ser podéis seguirme en las redes instagram lo utilizo mucho últimamente pero mucho mucho utilizo instagram así que metros instagram hablarme contarme cositas yo os iré contestando a ver si entráis sólo a pedirme ayuda por instagram no tengo tiempo para mí menos para ayudaros de verdad porque algún comentario me ha llegado así yo saludo yo hablo con vosotros pero ayudaros en plan de hoy me ayudas a crear un personaje de no no tengo ese tiempo no no quiero faltar el respeto pero es que no tengo ese tiempo de verdad me encantaría ayudaros en muchas más cosas pero no se puede así que lo dicho ya sabéis todos los días aquí en señor cabezón games nuevo vídeo de las series que más os gustan chaito que más os gustan chaito que más os gustan chaito